Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol y fui al casting de La Voz y vengo a contarles un poco de lo que sucedió mientras estábamos adentro porque eso claramente no se ve cuando están haciendo el primer casting de La Voz Nosotras con mi mamá fuimos tempranísimo a la madrugada estuvimos ahí a lo cual a todo esto me llevé frazadas o sea, tampoco me llevé un montón, no pero me llevé una frazada para taparme porque a la madrugada hacía un frío terrible Hicimos una cola larguísima como eran, yo tenía el número 1655 bueno a todo esto, supuestamente o sea, ahí hasta donde estaba yo no había 1655 personas primero después estuve hablando con otros chicos ahí que también les parecía raro el número bueno, dijimos bueno, es lo de menos, qué sé yo son cosas que pasan no sé, se manejarán de otra manera no saben contar no sé pero bueno cuestión la pongo un poco en contexto cuando nosotros entramos o sea después de haber hecho una cola larga nosotros entramos a La Voz a hacer la primera audición entramos de a 50 creo sí, de a 50 chicos entramos a una sala grande de los cuales nos hacían cantar dos segundos sí, dos segundos sin mentirles yo entré y canté el tema Universo Paralelo y canté solamente El Estribillo no canté no llegué a cantar El Estribillo dos frases dije no el que sigue y así sucesivamente con todos habían chicos que cantaban excelentemente bien en castellano ¿por qué? porque ¿qué pedían? pedían temas en castellano a lo cual habían chicos que cantaban en inglés y no tenían ningún tema en castellano pero ¿cuáles quedaron? los chicos que cantaban en inglés sí y creo que mucha gente va a ver este video y va a decir tiene razón bueno, para resumir y terminarlo cuando nosotros nos sacan a todos afuera nos dicen llaman a seis personas y dice de esas seis personas a todos los demás los van a llamar por el sí o por el no estoy esperando todavía bien Gracias por ver el video.